China es un socio estratégico del que México todavía tiene mucho que aprender de su modelo económico y de su desarrollo en ciencia y tecnología, dijo el lunes el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Al inaugurar el tercer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos en la UNAM, Graue dijo que a pesar de estar divididos por un gran océano, a México y a China los unen grandes similitudes como su gran biodiversidad y su multiculturalidad. Es en este contexto que a la Universidad Nacional Autónoma de México le importa afianzar, estrechar y ampliar sus lazos con la República Popular de China, con la cual tenemos 29 convenios de colaboración con 18 distintas universidades. Esta creciente e importantísima relación ameritó la apertura de una sede de la UNAM en Beijing en la Universidad de Estudios Extranjeros, dedicada pues a la vinculación, a la cooperación, al intercambio y movilidad entre nuestra comunidad universitaria y las instituciones de educación superior en China. Desde 1972 los vínculos diplomáticos, comerciales, académicos, culturales y económicos han crecido de manera importante. En la actualidad China es el segundo socio comercial de México, en tanto que México es el segundo socio comercial de China en América Latina. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 42.600 millones de dólares el año pasado. Por su parte, el ministro consejero de la Embajada China en México, Lin Ji, dijo en su intervención que la relación entre ambos países ha tenido un desarrollo muy rápido en todos los ámbitos, sobre todo en las humanidades. Según cifras de la Consejería Económica Comercial de la Embajada, hasta el momento hay más de 70 empresas chinas que tienen sus oficinas aquí en México. Y la inversión de China en México se ha acumulado a 500 millones de dólares. Empresas, claro, empresas mexicanas también han aumentado su inversión en China. Como parte de los trabajos del coloquio, la UNAM renovó un convenio de colaboración por cinco años con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Graue dijo que a la UNAM le importa estrechar los lazos académicos con China, país con el que tiene 29 convenios de colaboración en 18 distintas universidades. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.